En el episodio anterior del podcast te hablé sobre mi profesor de ampliación de matemáticas y eso que nos contaba siempre que se acercaban algunas fiestas, alguna donde dejábamos de ir a la facultad, donde nos decía que había un tiempo para todo, un tiempo para la familia, un tiempo para los amigos, un tiempo para la diversión, un tiempo para Linux, esto no nos lo decía, pero te lo digo yo, y también nos decía que había un tiempo para el estudio. Pero todo esto nos lo decía y yo te lo conté para decirte al final y felicitarte las fiestas y era el objetivo principal, pero se me olvidó el objetivo principal y es que muchas veces adornamos tanto de las cosas que lo más importante lo dejamos escapar. Así que antes que nada y lo primero de todo es felicitarte las fiestas y desearte que lo pases lo mejor posible y que lo disfrutes como si no hubiera mañana. Dicho esto, comentarte que este episodio, el episodio número 133, pues tiene mucha relación, como ya te puedes imaginar, con el episodio 134, en el que te dije que abandonaba OpenVPN para dedicarme única y exclusiva a WireWard. En este sentido, y antes de que me terminen de despellejar, algunos me habéis comentado, tanto en el grupo, por ejemplo, Yugi y también en privado, me habéis comentado el tema de que WireWard está en pleno desarrollo, que está previsto introducirlo en el kernel del Linux, pero todavía no está. Y por ello es importante tener en cuenta esto en entornos productivos, porque te puede llevar a que en un momento determinado pues te quedes sin funcionamiento y esto es peligroso. Sin embargo, para el uso que yo le quiero dar, el funcionamiento es perfecto y lo verás un poco más adelante cuando te cuente todo esto que te quiero comentar acerca de tener la Raspberry en soledad, tener la Raspberry solitaria. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 136, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con VPN, con WireGuard, con lo que tú quieras, seguro que la encontrarás aquí. Como todos los jueves, contarte en qué ando metido para que sepas un poco qué es lo que encontrarás en las próximas semanas. Lo primero, lo relativo a artículos, pues decirte que esta semana, por ahora, estando en el momento en que estoy grabando el podcast, la tengo en blanco, no he preparado ningún artículo. Lo cierto es que entre el trabajo y el tema de las fiestas, una cosa se me ha venido sobre otra y todavía no los tengo preparados, con lo cual no te puedo adelantar exactamente qué es lo que publicaré. Lo que sí que te puedo decir es que tengo pendiente un artículo para colaboratorio.net para invitarte, para sugerirte, para picarte un poco, para que te apuntes, para que te apuntes a colaboratorio.net, para que escribas para colaboratorio.net, porque es una manera de colaborar y de hacer que tus artículos lleguen a otros y que otros puedan disfrutar de tus conocimientos o de los que tú quieras. Vaya, al final es muy interesante. Yo estoy muy contento, no estoy colaborando todo lo que debería, pero lo cierto es que solamente pertenecer a esa red es suficiente para mí. Mi propósito para este año es como, por lo menos, y lo digo aquí, bueno, mira, no voy a hacer propósitos de año nuevo hasta el próximo podcast, que quiero dedicarle un podcast a lo que ha sucedido en este año y lo que sucederá o mis intenciones para el próximo año. Y luego, respecto a artículos, o sea, como te digo, tengo pendiente uno de escribir para colaboratorio.net, para el tema este que te estoy comentando, de incitarte a que publiques. Y luego también quiero publicar otro artículo referente probablemente al terminal. Tengo varios artículos ahí en borrador y a ver si termino alguno y lo publico. No sé si publicaré uno o dos esta semana, pero lo que sí que es cierto es que voy a intentarlo. No me comprometo, eso sí, porque la semana que es es un poco complicada, pero ahí lo dejo. Respecto a aplicaciones, decirte que sigo trabajando en PalmDevice por dos cosas. La primera es que existe un problema en cadena de Neon por el cual, aunque sí que funciona perfectamente cuando estás dentro del escritorio, el problema está en cuando te sales y vuelves a intentar entrar, no puedes entrar. No puedes entrar por algún tema de configuración entre PalmDevice y los módulos del propio KD Plasma. Lo estoy revisando. Tengo pendiente instalar KD Plasma en mi equipo para poder hacer las pruebas pertinentes, pero es que no me ha dado tiempo todavía, así que un poquito de paciencia que lo conseguiré seguro. Y luego, por otro lado, estaba el tema de añadir soporte a los wearables. Vaya, básicamente a las pulseras y a los relojes, a todos estos chismes, para que no solamente puedas desbloquear el ordenador con el móvil, sino que también lo puedas hacer con el reloj. Tengo que decirte, y esto es importante que lo tengas en cuenta, que todas estas cosas, el inconveniente que tienen es que hacen más vulnerable tu equipo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues tienes que tener un poco en cuenta lo que siempre cuento o lo que siempre intento comentar y es que hay un poco de, pues, entre lo que es la comodidad y lo que es la seguridad, que se puede hacer mucho mejor, que se puede implementar que sea mucho más seguro. Sí, se puede hacer, pero esta es una primera aproximación. Si hay más gente que empieza a utilizar esta aplicación y la utilizan de forma masiva, pues estoy dispuesto a incluso desarrollar una aplicación para Android en el que permita, pues, hacer algún tipo de intercambio con el ordenador para saber si todo es correcto, si no es o, en fin, para hacer la aplicación más segura. Si no, simplemente lo que tienes que hacer es, pues, dependiendo del entorno en el que te encuentres, simplemente deshabilitar la opción, que, como te digo, lo he puesto de una manera muy sencilla en la aplicación para que sea muy, vaya, que sea muy sencillo de hacer. Y luego, por el otro lado, está la aplicación que te comenté el lunes sobre Simple Wallpaper Randomizer. La cuestión es que quiero añadir alguna opción adicional, pero va a depender un poco de lo que me comentes en el episodio de Simple Wallpaper Randomizer. Probablemente te estés preguntando por qué te digo lo que me comentes, porque lo cierto es que todavía no he publicado el artículo. Como ya he comentado, en alguna ocasión, los dos podcasts los grabo con una semana de anterioridad para ir con margen y, claro, no tengo todavía tu feedback, tus opiniones sobre el podcast y sobre la aplicación. Con lo cual, cuando lo tenga, pues te podré decir. Pero lo cierto es que he trabajado durante estos días sobre la aplicación para añadir algunas características y también van a ser las que tú, sobre tu opinión. Bueno, una vez te he contado todo esto, en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en las próximas semanas, contarte un poco qué es esto de la Raspberry en soledad. Bueno, en agosto de este año, de este año de 2019, te lo digo porque probablemente si escuchas el podcast en 2020 y digas 2020 y en agosto de 2020, pues estás pensando que te estoy hablando del futuro, cuando realmente te estoy hablando del pasado. Y lo cierto es que yo no me manejo con el futuro y el pasado por aquello de la relatividad restringida y todas esas cosas. Bueno, tonterías aparte, que de vez en cuando me da. Lo cierto es que en agosto de 2019 se puso en contacto conmigo Rubén y me comentó que quería tener una Raspberry en soledad. Bueno, realmente no me dijo esto. Realmente lo que me dijo es que quería tener una Raspberry en un lugar en el que no había conexión vía fibra óptica, ni a DSL, ni nada por el estilo. La cuestión es que quería tener una Raspberry conectada con un modem 4G y con eso poder conectarte a la Raspberry, saber lo que está sucediendo y estar informado puntualmente de todas las cositas que suceden. Total, que me pareció un proyecto realmente interesante y en ese sentido me subí al carro y le dije, bueno, pues yo te echo una mano con el proyecto y vamos a ver qué se puede hacer y qué opciones tiene y tal y cual. Y nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos manos a la obra relativamente porque te tengo que decir que todo este tiempo lo único que he hecho ha sido pelearme con la operadora, vaya, pelearme con Sinyo para conseguir una tarjeta 4G para mi modem 4G porque antes tenía otro, bueno, en fin, rollos de teléfonos y historias de estas que no vienen al caso, pero vaya. Total, que ha sido un poquito absurdo porque estaba pidiendo la tarjeta, la estaba pidiendo para un número que ya no tenía yo, me estaban mandando un SMS a ese número, yo les dije que ese número ya lo había dado de baja, di mi número bueno, pero entonces me hicieron hablar otra vez con la operadora. En fin, una serie de cosas que básicamente yo estoy en Sinyo y esto no tiene mucho que ver con el podcast, pero estoy básicamente en Sinyo porque no tengo que hablar con nadie. Simplemente en Sinyo, desde tanto la aplicación como la página web, me conecto, digo las opciones que quiero este mes, que si este mes voy a querer más megas de conexión de teléfono o voy a querer llamadas ilimitadas, en fin, la combinación que quiera y no tengo que hablar con nadie. Me surgió este problema en el que me hicieron hablar con la operadora y entonces me acordé porque estaba con Sinyo. Me parece realmente absurdo que a esta época del siglo XXI, para hacer todo este tipo de operaciones que no necesitas a nadie, tengas que terminar hablando con varias personas de una operadora, varias personas que normalmente están en un call center y que no saben ni lo que se le estás diciendo para resolverte un problema que no hace falta a nadie. No entiendo nada. Bueno, en fin, que me voy por las ramas. Total, que esto ha sido una pequeña disputa hasta que he conseguido la tarjeta. Una vez he conseguido la tarjeta, vaya, todo ha ido más o menos bajo, o sea, todo ha ido rodado. Lo primero ha sido el tema del router 4G. Es uno de estos, un pincho de estos USB, un router 3G, router 4G, no me acuerdo, un Huawei, no me acuerdo el modelo porque nunca me fijo de estas cosas. Lo primero que tuve que hacer, y esto lo vas a tener que hacer tú seguro si quieres utilizar la misma solución, es quitarle el pin. Tienes que deshabilitar el pin porque no lo vas a poder poner. Y esto es la primera opción o la primera cosa que tienes que tener en cuenta para poder utilizar tu router 3G o 4G directamente en tu Raspberry. Una vez quitado, todo va sobre sin problemas. Puede ser, y en algunos casos sucede, que la Raspberry confunde la, ¿cómo se llama? Confunde el router USB con una USB de estos de almacenamiento masivo. Pero esto puedes encontrar cientos de tutoriales en internet que te dicen de una manera muy sencilla cómo configurarlo para que funcione como router. Yo te digo que no tuve ningún problema. Fue ponerlo y funcionaba la primera. Y en cuanto cambié la configuración del, ¿cómo se llama? En cuanto cambié, ahora se me ha ido de la cabeza lo que te iba a contar. Perdona. En cuanto cambié lo del pin, ya todo empezó a funcionar perfectamente, sin problema. Se conectaba y tal. Para probarlo en red, lo que hice fue ir un poco a lo loco y meterme y deshabilitar el wifi. Luego tuve que habilitarlo y tal. Fueron unas pruebas así un poquito rudimentarias, pero bueno, aquello funcionaba razonablemente bien. ¿Cuál era el problema? El problema vino del lado de, no de salir de la Raspberry hacia internet, sino entrar de internet hacia la Raspberry. ¿Y por qué te digo esto? Pues por CGNAT. Si no sabes lo que es CGNAT, comentarte así rápidamente para que tengas una idea. Esto se trata de el problema este que habrás oído en innumerables ocasiones acerca de la limitación de direcciones IP. Esto es con CGNAT lo que se soluciona esto de la limitación de direcciones IP, haciendo que varios equipos compartan la misma IP. Esto es una práctica común entre todos los operadores de telefonía móvil. Utilizan esta tecnología para que, o este protocolo, o este procedimiento, o como lo quieras llamar, no voy a entrar en este tema, para directamente pues con una sola IP darle servicio a muchos usuarios. ¿Qué problema tienes? Pues el problema que tienes es que no vas a poder entrar de internet a tu Raspberry. No puedes, es imposible. Aquí, ¿cómo te puedes conectar? Bueno, pues la cosa es que estuve dando varias vueltas. Una era utilizar un cliente servidor y la otra caí en la cuenta de que lo tenía muy sencillo, que era simplemente pues montar una red privada virtual donde la Raspberry formara parte de esa red privada virtual. Y aquí precisamente, y ahora lo has entendido, es como entra a formar parte WireGuard. Sí, efectivamente, WireGuard pues es la que va a dar la red privada virtual. Como te decía, una vez solucionado el problema del modem, que te dio fácil, una vez quitado la SIM y una vez resuelto todos estos problemas, pues ya tienes la Raspberry para funcionarla en soledad. ¿Y para qué la quieres poder tener en soledad? Bueno, pues la puedes querer tener para una casa aislada. Una casa aislada donde tienes que tener, donde tú tienes tu Raspberry conectar a Internet y donde ella te puede avisar de cosas. No solamente te puede avisar de cosas, porque en este caso no tienes ningún problema para salir a Internet, pero sí que lo que puedes hacer tú es conectarte a la Raspberry y ver y monitorizar determinados aspectos. Por ejemplo, si tienes tu red o tu casa medianamente automatizada, podrías ver el estado de toda la iluminación de tu casa. También esto te lo puede mandar por Telegram o utilizar cualquier otro método, pero es absurdo. Más fácil te conectas a través de la VPN a tu Raspberry y miras el estado de todas las cosas. En cualquier caso, con esta solución de, o bien con el cliente servidor o bien con la VPN, vas a necesitar dos chismes. Vas a necesitar tu Raspberry, la Raspberry que va a estar en solitario, que va a estar allí aislada, o bien la Raspberry y luego la Raspberry que tienes en casa. O un VPS, o bien directamente pones tu ordenador como el servidor. Lo que está claro es que tienes que tener un elemento que esté fuera de la red, que es el que haga de servidor. ¿Por qué? Porque es el que tiene que dar la, o el que tiene que tener la IP fija. Bueno, IP fija, a ver si me explico. Quiero decir, tú en tu casa puedes tener o bien la IP fija, o como te he comentado en diferentes ocasiones, el tema de la IP dinámica. Sin embargo, como bien te digo, el tema de la IP dinámica lo puedes resolver fácilmente a través de un DNS dinámico. Un DNS que tú vas a darle un nombre, como puede ser servidor.duckdns.org, que ya te he comentado anteriormente en algún que otro podcast. Y a partir de eso ya puedes conectarte a esa IP y lo tienes resuelto. Pero básicamente eso tiene que ser así. Con Cgenat no tienes la posibilidad de un DNS que se conecte a la Raspberry que esté allí. Es imposible porque, como te digo, la IP está compartida y no vas a poder llegar de una manera directa a tu Raspberry. La solución viene de la mano. Entonces, como te digo, puedes optar por cualquiera de esas tres opciones. O montas una Raspberry en casa, que es lo que yo tengo. Yo tengo una Raspberry en casa que me hace de servidor de WireGuard. O montas un VPS, que también podrías tener en el VPS el servidor WireGuard. Probablemente esta sea mejor solución que la que yo tengo montada por el simple hecho de que el servidor de WireGuard va a ser mucho más rápido desde el VPS que desde la Raspberry de casa. Simplemente por una conexión directa a través de la red. En tu casa tendrá que entrar y va a depender también del ancho que tengas. En fin, todas estas cosas que muchas veces no las tienes en cuenta pero que son importantes para que todo funcione relativamente bien. Y como te digo, pues eso es la cuestión. Vaya, la IP fija o la IP dinámica. Como te digo, en la que está detrás del... Vaya, la que tienes en la Raspberry en soledad, pues no vas a poder resolverlo. Respecto a por qué he utilizado OpenVPN frente... Perdón, al revés. ¿Por qué he utilizado WireGuard en ver de OpenVPN? Bueno, lo que está claro es que OpenVPN, la ventaja que tiene es que es una red virtual que está suficientemente... Bueno, un protocolo que está suficientemente establecido, que está testado, que está verificado, que funciona perfectamente. El inconveniente es que a mí me ha ido muy lento, tremendamente lento. O sea, me ha ido muy lento con la Raspberry a través del router 4G. Cuando lo he utilizado fuera del router 4G, cuando lo he utilizado a través de fibra óptica y todo esto, me ha ido suficientemente bien. Pero de esta otra manera, es que era tremendamente lento. ¿El problema con la WireGuard? Bueno, pues con WireGuard, más o menos, ya te lo he comentado en la introducción del podcast. El problema es que es un protocolo que está en desarrollo, que no está todavía suficientemente probado y que en entornos de producción, pues, puedes tener un problema. Ahora, tienes que pensar lo que tienes que pensar. ¿Yo para qué estoy utilizando WireGuard? Yo lo estoy utilizando para mi entorno de pruebas, para mi entorno de trabajo, de mis cosas, de mi Raspberry, que si me quedo sin Raspberry, si me quedo sin conexión en casa, pues, tampoco pasa nada. En un, digamos, en una casa aislada, en campo, o un terreno de cultivo, una cosa así, si por un casual la Raspberry no te funciona, pues, te acercas y lo resuelves. Eso, desde el punto de vista, digamos, más problemático, que es que te quedes sin conexión a WireGuard. Lo cierto es que durante este tiempo, durante este último mes que he estado probando la Raspberry y durante el cual he estado probando WireGuard de manera, vaya, continua, no he tenido ningún problema. Ningún problema de ningún tipo. Vaya, que me haya quedado sin la Raspberry, sin conexión ni nada por el estilo. Es más, el único problema que he tenido, y esto lo hubiera tenido tanto con OpenVPN como con WireGuard, es que una de las caídas de tensión, bueno, de tensión. Vaya, dejé la Raspberry, esta, sin alimentación, y cuando se levantó, cuando la puse en marcha de nuevo, no se conectó con el router, con el router 4G. Esto te puede pasar igual con OpenVPN como con WireGuard. Así que, ¿cuál es la ventaja de WireGuard? Lo rápido que va. Pero lo rápido que va es suficientemente rápido como para poder hacer lo que yo quiero hacer. De hecho, una de las pruebas que he estado haciendo ha sido que en esta Raspberry tengo instalado una, ¿cómo se llama? Un grafana. Un grafana donde estoy viendo y donde estoy monetizando todo el funcionamiento de la Raspberry. ¿Vale? Esto te lo comenté en el episodio 132 del podcast. Atareado.es barra podcast barra 132. ¿Vale? Y con OpenVPN, de verdad, que le dabas a actualizar y aquí yo era más lento que el caballo del malo. Vamos, al malo lo hubieran cazado, lo hubieran pegado una paliza y lo hubieran dejado sin caballo y sin nada. Con WireGuard funciona, no te digo que como en red local, pero prácticamente. Yo no aprecio mucho la diferencia, ciertamente. Ahora sí, por el simple hecho de tener la Raspberry en solitario o en soledad, la cuestión es que tienes que hacer algunas cositas para que la Raspberry funcione correctamente con la configuración de WireGuard. Lo primero es, yo lo que he configurado es que todas las direcciones IP salgan o están configuradas como 0.0.0.0 barra 0. ¿Vale? De todas maneras, lo dejo en las notas del podcast en atareado.es barra podcast barra 136 para que puedas hacer a las notas y ver rápidamente estas cosas. Lo siguiente es lo de Persistent Keep Alive y yo le he puesto un valor de 10. He probado otros valores y al final me he quedado con 10, aunque yo creo que cualquier otro valor, normalmente creo que por defecto viene 20, pero yo me he quedado con 10 por aquello. Esto es porque si no lo tienes puesto así, al final se pierde la conexión. Se pierde la conexión y ¿cuál es el problema de que pierdas la conexión? De que es imposible volver a conectarte a través de tu Raspberry que está al otro lado de la red CGNAT, de la conexión CGNAT. Es imposible, con lo cual la has perdido por completo. Y por supuesto, pues que tienes que habilitar el servicio en SystemD, con el SystemCTL, enable, wgquick, arroba, wg0. En fin, siempre me lío a contarte con todas las instrucciones que hay que poner en la terminal y al final no se trata de eso. Al final en las notas del podcast está. Vaya, como te digo, y para resumir todo esto y básicamente lo que te quería contar era la experiencia esta, por si tú tienes algún tema parecido. Si, por ejemplo, tienes un campo de cultivo y quieres controlarlo de esta manera, pues es una manera muy sencilla y económica. Ten en cuenta que al final, pues una Raspberry, una Raspberry Pi 3, pues está en torno a los 35 euros más unas cosas más las otras, pues a lo mejor te estás gastando por 50 o 60 euros. Más la conexión 3G, que yo tengo puesto una, ¿cómo se llama? Una tarjeta de estas prepago de 5 euros al mes, es que en 60 euros lo tienes monitorizado todo el año. Y vamos, es que el funcionamiento es perfecto. No, no, yo ya te digo que no he tenido ningún inconveniente, con lo cual es una solución que puedes implantar de una manera relativamente sencilla y en la que puedes hacer cualquier cosa, pues no sé, cualquier cosa que quieras hacer. Sobre todo para el tema de tener monitorizados o de en un momento determinado, pues si lo tienes en un campo de riego, por ejemplo, pues poder habilitar electroválvulas que se pongan en marcha o hacer otro tipo de acciones, como puede ser que si ha llovido con un detector de humedad, pues que no riegue o que tú sepas cuántas veces ha regado al día, todo este tipo de cosas que con esta solución es muy sencilla. En fin, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y vaya que si es una manera de sacarle partido. Sobre todo lo importante es que le puedas sacar partido, que te haya gustado el episodio y recuerda que si puedes darle una valoración en tu podcaster preferido, en tu servicio de podcast, ya sea Apple Podcast, Evox o donde sea, para dar a conocer el podcast te lo agradeceré infinitamente. En fin, en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es barra 100, barra podcast, barra 136, están pues eso, todas las notas del podcast donde puedes ver la configuración que te he estado comentando para que no tengas lío con lo que te he comentado, que al final te lo comento y no sería lo suyo que tú, vaya, lo miras y es más sencillo, es que me lío enseguida. Pásate por allí, me dejas tus comentarios, opiniones y si se te ocurre otra idea o una solución mejor para hacer esto, pues, por supuesto, encantadísimos todos de que colabores, porque esto, cuanto más, mejor. Recordate que este es un podcast suscrito a la red de podcasts de sospechosos habituales, donde encontrarás estupendos y fantásticos podcasts como puede ser el del amigo Vicente, podcastinando, que no se le podría haber ocurrido un nombre más complejo. Te puedes suscribir a la red de podcasts de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, con WireGuard, con OpenVPN o con lo que tú quieras, mejor que mejor. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.